Muy bien, buenos días. Bueno, decíamos ayer, vamos a comentar los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 25 de marzo de 2021. En primer lugar, la Junta incorpora el cierre temporal de establecimientos al régimen sancionador por incumplir las medidas frente a la COVID-19. Como saben ustedes, este fue uno de los temas tratados en las reuniones, entre otros sectores, con el sector de la hostelería, destinada fundamentalmente a intentar mejorar el cumplimiento de las medidas y evitar que sean quienes cumplen las normas quienes se vean perjudicados a la larga por el incumplimiento de unos pocos. Se produce este cambio, insisto, después de haberlo comentado con el sector de la hostelería, que incluye la posibilidad de establecer cierres cautelares en los casos de incumplimientos graves de las normas anti-COVID vigentes en el momento. Por otra parte, la Consejería de Transparencia y de Ordenación de Territorio y de Acción Exterior aprueba una serie de medidas que van a mejorar la implantación y el uso de los medios electrónicos en la Administración autonómica. Se trata de avanzar a la Administración con papel cero, sobre todo de prestar un mejor servicio a las personas. Esto se lleva a cabo para poder aplicar de manera efectiva la Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común a todas las Administraciones públicas. Se trata de que todos los procedimientos existentes en la Administración autonómica se puedan iniciar y terminar electrónicamente. Otra novedad va a ser responder al principio como el principio de dígamelo solo una vez. Es decir, que cuando un documento ya esté en posición de la Administración no será obligatorio que el ciudadano vuelva a presentarlo mediante la implantación y el uso efectivo de la plataforma de intermediación SUFO en todos los procedimientos. También se va a generalizar el uso de la firma digital, se va a implantar un nuevo sistema de notificaciones electrónicas más accesible para los ciudadanos y a instaurar también un identificador de la normativa autonómica para que cualquier ciudadano de la Unión Europea pueda encontrar la legislación autonómica conforme a los estándares fijados también por la Comisión Europea. Se va a generalizar también los formularios web más amigables y más accesibles dentro de nuestra Administración. También la Consejería de Transparencia, de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior destina 92.000 euros a más de una trentena de centros integrales de inmigración en la comunidad. Estos 34 centros integrales de inmigración que están actualmente reconocidos y cuya titularidad corresponde a cuatro entidades locales y a 20 entidades sin ánimo de lucro se destinan a intermediar con la población inmigrante para conseguir su mejor integración y para ayudarla en su integración en nuestra comunidad. Saben ustedes que a 1 de enero de 2020 el número de extranjeros empadronados en Castilla y León es de 141.157. Son ya un 5,9% del total de nuestra población y representa esta cifra un incremento del 8,75% respecto a la registrada en el año anterior. Esta consejería va a destinar más de 400.000 euros en líneas de ayudas para la integración de personas inmigrantes. Saben ustedes que es el balance migratorio una de las herramientas imprescindibles para luchar también contra el reto demográfico en nuestra comunidad. Se recogen en el documento todas las entidades a las que se destina estas ayudas, total de 30 centros, insisto, y otros cuatro ayuntamientos. La Consejería de Transparencia de Organización del Territorio y de Acción Exterior subvenciona también con 15.000 euros la actividad que la Fundación Más 34 desarrolla durante este año. Saben ustedes que esta fundación está dedicada a asistir a personas privadas de libertad en el exterior, a ciudadanos castellanos y leoneses privados de libertad en el exterior, a quienes asiste, insisto, esta fundación. Quedan excluidos de estas ayudas aquellos que se encuentran presos por delitos sexuales o de terrorismo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 265.000 euros a la contratación del Servicio de Apoyo Técnico para el Desarrollo de los Precios Zarcillos. Saben ustedes que estos son unos premios muy prestigiosos que se convocan en una comunidad que cuenta con más de 650 bodegas, 75.000 hectáreas de viñedo y que tiene reconocidas 13 denominaciones de origen protegidas en esta comunidad, cuatro vinos de calidad y una indicación geográfica protegida. Es, por tanto, un sector esencial en la economía de nuestra comunidad y estos premios vienen a prestigiar el sector y a promocionar nuestros caldos en el mundo. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades ha aprobado un decreto para agilizar la tramitación de los proyectos financiables con fondos europeos. Se trata de agilizar al máximo la ayuda que se va a recibir, que ya está confirmada en 150,74 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y lo que tratamos con este decreto es agilizarlo, porque saben ustedes que es importante que este alto volumen de ayudas se gestione rápidamente para que no se pierda el conjunto de estas ayudas. La Consejería también de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina 1,6 millones de euros para financiar los 16 puntos de encuentro familiar y un nuevo programa de intervención en el medio rural. Se trata de una subvención a la Asociación para la Protección del Menor, a PROME, para estos puntos de encuentro en los cuales se encuentran las familias ante casos de separación o divorcio, acogimiento familiar o cese de la convivencia cuando el derecho de visita se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil y colectivo. Se trata, por tanto, de una manera también de ayudar y de proteger a nuestros menores en nuestra comunidad. También la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina 354.000 euros para garantizar la prestación del servicio de estancias diurnas en seis centros residenciales de la provincia de León. Este recurso se va a ofertar de acuerdo con el nuevo modelo de atención en mi casa, procurando que los mayores que precisan apoyos y cuidados mantengan el mayor tiempo posible su autonomía personal y puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades también destina al Consejo Comercial del Bierzo 211.000 euros para el desarrollo de sus programas de atención y de protección de menores en el marco de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León. Es una ayuda que se va a destinar a financiar acciones de prevención de la delincuencia infantil, de mediación entre infractores y víctimas, iniciativas de reeducación y reinserción e intervenciones en casos de malos tratos ejercidos por menores entre ellos. Se trata, por tanto, de otra de nuestras líneas de actuación y de protección a la infancia y a los menores con dificultades en nuestra comunidad. La Junta y la Consejería de Familia destina también 191.500 euros para actividades de envejecimiento activo en las residencias de Burgos, León y Palencia. Es importante continuar promocionando esta política de envejecimiento activo a través de programas que fomentan la promoción de la autonomía personal, la prevención de la dependencia y la mejora del bienestar físico, social y mental de nuestros mayores. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también destina 69.000 euros al clúster de hábitat eficiente para que nos ayuden a colaborar en el nuevo modelo de atención centrada en la persona. Se trata de recabar de estos profesionales de la arquitectura y de la construcción propuestas que ayuden a configurar edificios y entornos más funcionales acordes a nuestro nuevo modelo de atención centrado en las personas, tanto en las residencias como en hogares, promovido todo ello por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. La Consejería de Educación destina medio millón de euros a la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León para desarrollar actuaciones en formación profesional. Se trata de una subvención, como digo, de 500.000 euros para esta fundación que tiene como destino facilitar la transición al empleo desde los centros educativos del alumnado, especialmente desde la modalidad de formación profesional dual. Se trata de hacerla más atractiva y más relevante en nuestra comunidad. Por otra parte, se ha pasado revista a la situación epidemiológica de la comunidad, que, como saben, ya desde hace unas semanas permanece estable y con un discreto crecimiento en las últimas semanas. Y queremos recomendar a nuestra población, para estos días que vienen, la necesidad de extremar la prudencia, evitar en lo posible los sitios de interior, cumplir las normas acordadas por parte del Consejo Interterritorial de Sanidad y por parte del Gobierno. Es muy importante que los ciudadanos comprendan que aún no tenemos un porcentaje de vacunación suficiente y que es preciso extremar nuestras medidas de higiene y de distanciamiento para evitar en lo posible una tercera hora. Sin más, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Gracias, vicepresidente. Pues vamos a comenzar con ese turno de preguntas y hoy cortará el hielo Laura Macías, de Radio Nacional de España. Cuando quieras, Laura. Pues no va a ser posible. Seguimos entonces con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por diferentes asuntos. Por un lado, se ha retomado la vacunación de los docentes, pero los sindicatos de enseñanza, sobre todo, critican que no se esté también vacunando al personal que funciona dentro de los centros educativos, es decir, conserjes e incluso aquellas personas que atienden al comedor escolar después de las clases. No sé si tienen contemplado llevar la vacunación también a este colectivo. Eso, por un lado. Y luego, hoy se han publicado la convocatoria de ayudas al sector turístico para la actuación en terrazas. Ya han surgido las primeras críticas del sector porque consideran que estas ayudas se anunciaron en octubre y además van a llegar la convocatoria cuando ya han pasado los días más duros del invierno. ¿Qué explicación pueden dar a este retraso? Cuando además se dijo que se iban a agilizar lo más posible. Y una duda. La semana pasada justificaba la retirada de los carteles de las AMPAs en los colegios públicos en una normativa. ¿Nos podría decir qué normativa es? Porque hemos estado toda esta semana intentando contactar con la Consejería de Educación para que nos diera una explicación y ha sido imposible. Muchas gracias. Muy bien. Sobre el asunto de la vacunación de los docentes, ya saben que las categorías y los grupos de riesgo de vacunación se determinan a nivel nacional. Por tanto, nosotros no hacemos sino seguir el programa de vacunación a nivel nacional. Con respecto a las ayudas, si llegan tarde o no, las ayudas destinadas a la hostelería. Bueno, hay que decir que estas ayudas cubren los gastos realizados desde octubre de 2020, si yo no estoy mal equivocado. Por tanto, una cosa es que lleguen tarde y otra cosa es que no se puedan solicitar estas ayudas por gastos ya hechos. Eso como ya anunciamos en su momento. Es verdad que hubiera sido mejor tenerlas antes, pero bueno, llegan antes que otras que todavía no han llegado y que todavía ni siquiera sabemos cómo van a llegar. Pero es verdad que hubiera sido mejor tenerlas antes, pero también es verdad que, hombre, cuando se convocan las ayudas, quizás es el momento de solicitarlas y de la crítica ya ha estado antes. Sobre el asunto de los carteles, pues mire, yo me voy a remitir a las mismas declaraciones de Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, sobre los carteles colocados en el 8M en los edificios del Ayuntamiento de Burgos, en los edificios propiedad del Ayuntamiento de Burgos. Los edificios públicos no están para eso, son neutrales. Todos los edificios públicos deben de ser neutrales, no deben de servir para esto. No lo digo yo, lo dice Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, a raíz de una polémica muy parecida con los carteles del 8M en esa ciudad. Y yo estoy de acuerdo con Daniel de la Rosa. Pues creo que ahora ya sí es posible contactar con Laura Macías, de Radio Nacional de España. Así que, Laura, puedes hacer tu pregunta. Sí, disculpad, muchas gracias. Yo le quería preguntar, señor vicepresidente, concretar un poco cuáles son las nuevas medidas que se van a aplicar a partir de esta noche. Y bueno, en los espacios privados las reuniones se limitan únicamente a convivientes. No sé si esto significa que pasa a ser ilegal desde las cero horas estar, por ejemplo, con tu pareja en casa si no vives con ella. Luego, tengo entendido también que se va a reunir esta tarde con la Junta de Cofradías, que les va a trasladar. Y por otro lado, el personal docente se está vacunando con AstraZeneca esta semana. Recibirán la segunda dosis a finales de junio, justo con las fechas seleccionadas para los procesos de oposición. No sé si se plantean cambiar las fechas por los posibles efectos secundarios, por si les pudiera afectar. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las normas que entran en vigor hoy, son las normas que entran en vigor en todo el territorio nacional. Son las normas aprobadas por el Gobierno a raíz del acuerdo del Consejo Interterritorial. Nosotros lo que hacemos es simplemente transponerlas y están prohibidas las reuniones no convivientes. Eso es una norma nacional. Entiendo que la pareja de uno es un conviviente. Es decir, que esto yo creo que es bastante evidente. Con respecto, a veces se convive menos que con otros, pero lo normal es que sea conviviente. Lo normal, sobre el asunto de las cofradías, esta tarde nos vamos a reunir para explicarles cómo está la situación después de aprobar lo que dijimos en el Consejo Interterritorial y de aprobar las normas generales, que son… Bueno, pues hay que evitar en lo posible la celebración de actos multitudinarios, todo lo que está sujeto en la norma. ¿Sobre los docentes y la vacunación con Astra? Bueno, la verdad es que la vacunación tiene efectos secundarios menores, dolor de cabeza durante un tiempo limitado. Habrá que ver exactamente cuándo coincide esta fecha. En principio, si coincide o no coincide con el mismo día, habría que verlo, pero si coincide dos días, tres días antes, son efectos pasajeros. En principio, no parece que tenga mayor relevancia, pero lo estudiaremos con detenimiento. La siguiente intervención la realiza Javier Luna, de la cadena COPE. Javier, buenos días. Buenos días, sí, señor vicepresidente. Por retomar un poco la pregunta de la compañera anterior de cara a esa reunión con las juntas de cofradías. Aquí en Valladolid se habían propuesto tres actos. En principio, sobre el papel cumplirían con los criterios publicados recientemente por la Junta. No sé si hay respuesta ya en cara a esos tres actos. Las cofradías, por el momento, nos confirman que no saben nada. Me gustaría saber si hay confirmación. Y luego le quería preguntar por esa convocatoria de movilizaciones que han hecho los sindicatos sanitarios menos SADSE. Obviamente, para la semana que viene han criticado con dureza el acuerdo alcanzado con el sindicato de enfermería e incluso no descartan la vía judicial a la que achacan esta respuesta y, sobre todo, si tienen dudas ustedes sobre la legalidad. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vayamos por partes. Sobre el asunto de las cofradías no hay respuesta porque no hay petición. Hasta donde yo sé, ahora a mí no me consta en este momento. Puede ser que la haya, pero no se ha solicitado informe a sanidad y es preceptivo en esta situación de estado de alarma que cualquier acto que pueda convocar multitudes cuente con un informe de salud pública. En este momento, hasta donde yo sé, en este momento pudiera ser, que yo no se lo puedo negar con rotundidad, tal cosa no ha existido. Sobre la respuesta de algunos sindicatos al acuerdo con SATSE. Bueno, esto es una cosa absolutamente sorprendente, que de ello no puedo decir otra cosa. Pero nosotros vamos a seguir trabajando por intentar homologar los salarios de nuestros profesionales de la salud con los del resto de España. Todo el mundo sabe que tenemos un problema. Se ha comentado por parte de los propios sindicatos, se ha comentado por parte de los portavoces de la izquierda en las Cortes de Castilla y León, de manera reiterada. Y lo que es sorprendente es que una vez más, una vez más, bueno, pues remes o no remes, el resultado es el mismo. Nosotros ya estamos acostumbrados a esta estrategia de destrucción masiva en la que estamos instalados, una estrategia de destrucción constante. Da igual si homologas está mal, si no homologas pues también está mal. Pero no es un problema. No nos va a alterar. Quiere decir que nosotros somos un gobierno dialogante, que llega a acuerdos y que vamos a seguir llegando a acuerdos y a seguir trabajando por mejorar las condiciones de quienes han sido sin duda los héroes de esta crisis. Es sorprendente la velocidad de la que pasan unos de aplaudir y de reivindicar la salud pública a hacer declaraciones como las que se han hecho a este respecto en estos días. Pero he de decirles a todos ellos que esto no nos va a alterar. Vamos a seguir trabajando en la mejora de nuestra sanidad pública, en la mejora de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y ninguna de estas cosas nos va a alterar. Continuamos ahora con Roberto Mallado de Onda Cero. Roberto, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería, por favor, un par de aclaraciones. Habla usted de convivientes. ¿Podría quedar claro qué es un conviviente? Porque la gente tiene muchas dudas y se dan ciertas paradojas, como el hecho de que haya chicos estudiando en otras comunidades que puedan venir a Castilla y León, pero que no pudieran estar con sus padres porque efectivamente no son convivientes. Y luego, por ejemplo, se habla de espacios privados. ¿Un coche es un espacio privado? ¿Pueden ir dos personas que no sean convivientes en un coche? Porque le estamos diciendo a la gente qué es lo que puede y no puede hacer a partir de estos días. Si nos podría aclarar un poco ese extremo. Y quería preguntarle también. Hay quejas de alcaldes porque sus mayores están teniendo que irse a vacunar muy lejos de sus poblaciones. ¿Se plantea la Junta en los pueblos en los que están, bueno, pues a cierta distancia, se habla incluso de 70 kilómetros, acudir a esas localidades a hacer las vacunaciones? Porque la distancia y la jornada se puede hacer muy complicada. Gracias. Bien, me hace una pregunta casi filosófica, que es un conviviente. Yo creo que a veces llegamos a algunos extremos un poco chocantes. Hay que decir, yo creo que todo el mundo tiene claro con quién convive y con quién no. Yo por lo menos lo tengo claro, con quién convivo y con quién no convivo. Y creo que la inmensa mayoría de la población también lo tiene claro, con quién convive y con quién no convive. Pero claro, ya es que podemos cuestionarnos. Muchas cosas. Y a veces se llega un poco al absurdo. Es decir, ¿cómo se va en un coche? En un coche se va habitualmente con un conviviente y si no se va con un conviviente, si uno se monta en un taxi, por ejemplo. ¿Puede uno montarse en un taxi? Porque ya vamos a acabar preguntando estas cosas. Sí, pues claro que se puede montar uno en un taxi, con una mascarilla, con una distancia, procurando ir de uno en uno y estar menos de 15 minutos, al ser posible que la ventanilla esté bajada. Pero bueno, es que yo creo que después de un año y pico hay cosas que a veces son difíciles de comprender. Sobre la vacunación y los pueblos. Mire, tenemos 84.000 kilómetros cuadrados de comunidad. Miento, creo que son 90.000. Y tenemos que vacunar a 2.400.000 personas. Y tenemos los equipos de enfermería que tenemos. Y además queremos hacerlo rápido. Y además queremos hacerlo lo antes posible para poder echar a andar lo antes posible la economía. Pues yo creo que cualquiera, con un poco de sentido común, entiende que es más fácil que 200 personas vayan a un centro a vacunarse que que el centro vaya a 200 domicilios. ¿Por qué? Porque donde vacunamos ayer 800, pues podríamos vacunar 80. Esa es la diferencia. Y en la campaña de vacunación lo que es urgente es mantener el ritmo lo más rápido posible. ¿Eso quiere decir que las personas que no se pueden desplazar? Bueno, los grandes dependientes han sido vacunados en su domicilio. Los grandes dependientes han sido todos vacunados en su domicilio. ¿Y quiere decir que es más cómodo que vayan a tu casa, que tú vayas a un centro? Pues sí, es más cómodo, pero es que es de lo que se trata, insisto, es de alcanzar un ritmo de vacunación lo suficientemente rápido. Se está haciendo en todo el mundo. Es que no es nada exótico. Cuando la gente prepara esto en estadios, en grandes centros, pues la gente va de su casa a esos sitios, va en coche, va tal, y se vacuna y se hace lo más rápido posible. Es la logística de una campaña de vacunación universal. Es la logística sensata, es la logística razonable. Y nosotros lo que utilizamos, intentamos utilizar en la medida de lo posible, siempre que nos dejan ese sentido común. Turno ahora para Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Ana, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vicepresidente. Me gustaría saber si se plantean testear a los estudiantes a la vuelta de Semana Santa. Navarra, por ejemplo, sí que tiene previsto hacerlo. Y otro asunto. Ayer dijo la consejera que pronto se va a conocer la actualización del semáforo. Se lleva trabajando en él desde el mes de diciembre. ¿Cuál es el motivo de este retraso? Si es porque no hay consenso por parte de las comunidades autónomas, ¿cuándo se va a conocer esa actualización? Y si es cierto que en ese borrador del documento se plantea cerrar el interior de los bares con una tasa de incidencia superior a 150. Gracias. Sobre el testeo de los estudiantes. En este caso solo sería de interés, y hoy nos lo hemos planteado, en aquellos que vuelvan a su domicilio. Estamos en un confinamiento perimetral en Semana Santa. Está prohibido los movimientos. Por tanto, esto ha de ser mínimo. Y básicamente, probablemente se va a reducir a los universitarios, probablemente, en los cuales podríamos plantearnos, si se cumple la norma, naturalmente, en esta situación. Porque los demás no deben de moverse más allá de su domicilio habitual. Sobre la actualización del semáforo y las medidas que están previstas. Se va a reunir esta tarde el Comité de Salud Pública, el interterritorial, por así decirlo, con todos los directores de Salud Pública. Y esta tarde sabremos el resultado. Si esto va tarde, desde nuestro punto de vista, sí. Sí, sí, claro que va. Va muy tarde. Yo no puedo decirle que estoy en desacuerdo con esa opinión. Y estoy muy en desacuerdo con la manera de gestionar este asunto. Yo creo que el Ministerio, nuevamente, tuvimos un rayito de esperanza, ¿verdad?, cuando cambiaron las cosas, cuando cambiamos el ministro y pasaron las elecciones. Pero así que hemos vuelto a asumirnos en otro periodo electoral, pues volvemos a la misma estrategia anterior. Eso ya lo están viendo todos los ciudadanos. La pregunta de la agencia ICAN la realiza hoy Visitación Andrés. Así que, Bisi, adelante. Sí, buenos días. En la recomendación que ha hecho al inicio de la rueda de prensa, quería saber si también están recomendando que no se viaje entre las provincias en los días de Semana Santa, aunque se pueda hacerlo. Y también quería volver al cabreo que han expresado los sindicatos mayoritarios de la función pública en relación a que el acuerdo no se haya suscrito en la mesa general de negociación, con lo que consideran que se ha vulnerado la negociación e incluso han vinculado el acuerdo, algunos de los sindicatos, con la moción de censura. Y, por último, si en el actual escenario consideran que su socio prioritario tal vez va a tener que ser vos. Gracias. Bueno, ¿qué estamos recomendando? Estamos recomendando lo mismo desde hace un año y pico. Lo mismo. Es que llevamos no sé cuántas ruedas de prensa recomendando lo mismo. Distancia, limitar el contacto social, evitar los interiores, lavarse las manos, no viajar si no es necesario. Llevamos recomendando esto más de 12 meses. Más de 12 meses. ¿Qué recomendamos hoy? Lo mismo. Perdónenme que tengamos la mala costumbre de intentar mantener nuestro criterio. No es bueno viajar si no es necesario. No es bueno reunirse con no convivientes. No es bueno reunirse en el interior si está mal ventilado. No es bueno tener contacto con no convivientes. No es bueno estar sin mascarilla. Todas esas cosas no son buenas. Siguen sin ser buenas. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma situación epidemiológica. Por tanto, nuestras recomendaciones son las mismas. Sobre el cabreo de otros sindicatos, mire, yo, esto es un acuerdo de desconvocatoria de huelga. Creo yo, creo yo, que el movimiento sindical en esta comunidad querrá que esto se mantenga. Creo yo, ¿eh? Porque si no, claro, no tendría mucha utilidad a las convocatorias de huelga. Si no se pueden firmar acuerdos de desconvocatoria de huelga, pues no tendría mucha utilidad. Sobre la vinculación o no con la moción de censura. Bueno, esto es simplemente un sinsentido absoluto. Quiero decir, nosotros llevamos hablando de esto muchísimo tiempo. Y llevamos hablando de esto desde antes de la existencia de la moción de censura y de la necesidad de homologar las sueldas de nuestros profesionales. Esto no tiene ninguna vinculación con la moción de censura. Sobre con quién vamos a acordar o no vamos a acordar a partir de ahora en las Cortes de Castilla y León. Mire, nosotros somos un gobierno dialogante. Y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado en los presupuestos, lo hemos demostrado en muchas ocasiones y vamos a continuar siendo dialogantes. No vamos a caer en las trampas que nos tienden estos días porque entre otras cosas son de una simpleza bastante notable. Quiero decir que esta estrategia es un poco simple. Vamos a decirlo. Hay muchos partidos en las Cortes de Castilla y León y hay muchos partidos con los que podemos mantener posiciones comunes sobre muchos acuerdos. Y he de decirle una cosa para que se entienda bien cuál es nuestra situación. Mire, nosotros estamos mucho más a gustos en un gobierno en minoría que si estuviéramos en la oposición en mayoría. En la Agencia EFE tenemos esta mañana a Óscar Rodríguez. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, buenos días. Vicepresidente, hablaba ahora mismo del mantenimiento de criterios. Estaría bien que nos aclarara en qué postura mantuvo ayer Castilla y León en el Consejo Interterritorial y que nos aclare si ayer por la mañana usted era partidario de que comenzó la cosa por el adelanto del toque de cada a las ocho de la tarde, pero luego quedó en que parecía que la propuesta era adelantar a las ocho de la tarde el cierre de los establecimientos no esenciales. Y usted se mostró favorable a eso. Eso indica que la situación quizás requiere de unas medidas que parece que no van a tomar. Y me refiero también al planteamiento de cierre provincial que la propia consejera dejó caer en su comparecencia ayer ante las Cortes que estaba sobre la mesa. Habla de que está prohibido moverse entre provincias, pero parece que eso no está tan claro. Hay muchas reservas de gente que va a ir de una provincia a otra y eso quizás podría evitar mucha de la movilidad que puede generar muchos de los contagios. Me gustaría un comentario de todo eso y que nos aclare eso. Si la Junta cree que es necesario tomar alguna medida extraordinaria o no, porque la consejera ayer lo planteó y ya no entro si es una estrategia o deja de serlo, pero al final los ciudadanos estamos en medio. La ministra planteó que lo que se acuerda en el Consejo es un marco que luego ustedes pueden amoldar a lo que quieran. Y una cuestión sobre la situación en que ha quedado su excompañera de grupo, la señora María Montero, ayer emitió un comunicado bastante duro pidiendo que cesen las amenazas y las presiones. Yo no sé si usted se da por aludido, dado que han sido ustedes quienes le han pedido que entregue el acta. No sé si se dio por aludido cuando vio el comunicado de ayer, o a quién se puede referir la procuradora. Muchas gracias y perdón por la extensión. Sí, bueno, más que una pregunta es un buen comentario, pero voy a contestarle. Mire, nuestra postura es exactamente la misma que siempre respaldar al gobierno cuando toma medidas restrictivas y si alguna vez que el gobierno haya tomado una medida restrictiva no ha contado con nuestro apoyo me gustaría que me la señalase porque yo creo que todas las ocasiones el gobierno ha tenido que tomar una medida difícil, todas ellas. Ha contado con nuestro gobierno, ha contado con nuestro apoyo y eso fue lo que dijimos ayer. Mire, yo voy a apoyar a mi gobierno si entiende que tiene que tomar esta medida. Y lo dijimos ayer y antes de ayer y hace seis meses y cuando ocurrió lo que ocurrió en Madrid y en todas las ocasiones. Este gobierno siempre, el gobierno de la Junta siempre ha estado al lado del gobierno cuando tomaba medidas difíciles. Si alguna vez no hemos estado al lado del gobierno es cuando se comporta de forma cobarde o electoralista. Entonces, puede que no nos encuentre a su lado cuando el gobierno se comporta de forma cobarde o electoralista. Pero cuando el gobierno toma decisiones y toma decisiones que son difíciles nosotros le apoyamos. Esa es la postura de la Junta, esa ha sido la postura de la Junta, esa va a ser la postura de la Junta. Sobre el otro asunto me limito a manifestar mi máximo respeto por María y a reiterar todas las declaraciones que he hecho al respecto y creo que ninguna de ellas nadie puede decir ninguna cosa. Le recomendaría que repasasen todas mis declaraciones al respecto. Turno ahora para Sonia Díaz de la Agencia Europa Press. Sonia. Sí, hola. Buenos días, vicepresidente. Dice que apoya todas las medidas del gobierno menos cuando actúa de forma cobarde y electoralista. Me gustaría que nos detallara cuando considera que el gobierno actúa de forma cobarde y electoralista. Y sobre todo es preguntarle esta misma mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido que sin el estado de alarma el Consejo Interterritorial podrá obligar a las comunidades autónomas a adoptar medidas una vez si no se prorroga más allá del 9 de mayo. Dice que ha habido una sentencia del Tribunal Superior que así lo avala. No sé qué opinión le merece esta decisión. Y ya por último sobre el conflicto con los sindicatos después del acuerdo alcanzado con Satxe. Hoy comisiones de SIF y UGT han convocado manifestaciones y han dicho que incluso pueden llegar a los tribunales por esta decisión. No sé si pretenden retomar el diálogo con ellos pretenden mantener una reunión ¿qué solución buscan? Muchas gracias. Buenos días. Mire, sobre esta última pregunta me va a permitir que no le responda por tercera vez a la misma pregunta porque es que ya hemos respondido a esta pregunta en dos ocasiones. Me mantengo en la respuesta que he dado a los demás. ¿Cuándo actúa el gobierno de forma cobarde y electoralista? Bueno, pues cuando no quiere asumir decisiones. Cuando no quiere asumir decisiones. Cuando nuestro gobierno decide no asumir decisiones y trasladársela en exclusiva a las comunidades autónomas. Y yo creo que esa respuesta la tienen muy clara todos los ciudadanos. Es decirles que los ciudadanos de este país igual están empezando a cansarse que les tomen por idiotas. y yo creo que estamos viviendo algunos episodios que ya van a acabar agotando la paciencia de la ciudadanía. El estado de alarma le permite al gobierno tomar las decisiones que entienda oportunas. El estado de alarma a nosotros nos impide tomar algunas decisiones. Esto ya lo hemos vivido en esta comunidad. Esto no es una novedad. Yo creo que está bastante claro a qué me refiero. Cuando el gobierno plantea pues igual tenemos que cerrar a las ocho o tenemos que poner el toque de queda a las ocho nosotros hacemos justo lo contrario de lo que hace el gobierno que es apoyarle. Porque nosotros apoyamos a nuestro gobierno en una situación de dificultad en la que hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles que puede que no compartamos en su integridad o que puede que no nos gusten. Pero entendemos que lo que espera la ciudadanía de nosotros es que nos ayudemos en los momentos difíciles y que no nos tiremos los platos a la cabeza. Por eso le digo que es evidente cuando se toman decisiones cobardes y electoralistas y yo creo que esto lo tiene claro todo el país. Y que no es esta Junta de Castilla y León la que ha estado nunca jamás en frente del gobierno cuando ha tomado una decisión dura y difícil. siempre a una costa nuestra. No se puede decir a la inversa. Y permítame que exprese yo creo que de forma legítima el disgusto de esta Junta y de este gobierno con esta actitud tan calculada, tan evidente, tan bochornosa en muchos casos del gobierno de nuestra nación. Nosotros somos leales pero no imbéciles. Son dos cosas diferentes. ¿Se pueden adoptar medidas y órdenes? Sí, ya lo sabemos. Esto es lo que estamos esperando. Que se adopten y nosotros trabajamos para que se adopten y trabajamos de manera conjunta y procuramos no estar todo el día en el espectáculo. Pero desgraciadamente nosotros de momento solo gobernamos esta comunidad. Tenemos en el norte de Castilla hoy a Susana Escribano. Susana, cuando quieras. Buenos días, vicepresidente. Yo le quería plantear sobre el primer asunto sobre el que nos ha informado del cierre cautelar. Quería saber si podía explicar con un poco más de detalle qué procedimiento se va a seguir. si esos cierres cautelares van a ser cierres cautelares inmediatos o bueno o si el procedimiento que tienen de visto lo puede demorar más en el tiempo. Luego, le quería pedir también una valoración sobre la incorporación de sus compañeros de partido de Toni Cantó a la lista de Isabel Díaz Ayuso como independiente y también retomando la pregunta del compañero de Onda Cero sobre el tema de las vacunaciones y las personas mayores en el medio rural. No sé si... Claro, usted dice que la logística sensata y razonable es trasladarse a los centros de vacunación. Claro, eso cuando hay un transporte público es relativamente fácil de hacer, pero en el medio rural hay muchísimos municipios que no tienen un transporte público para poder conectar con facilidad. no sé si una vez que se ha puesto en marcha el proceso de vacunación ustedes podrían plantearse ver esas situaciones puntuales, de qué manera se puede facilitar el proceso de inmunización a las personas mayores que viven en el medio rural y no tienen las posibilidades que hay en una ciudad para llegar a los centros de vacunación. Muchas gracias. Bien, sobre el asunto del cierre cautelar, como sabe, necesitamos cambiar la calificación de algunas de las infracciones para que en la sanción final que se les puede determinar estuviera incluida el cierre. Usted no puede tomar una decisión de cierre cautelar si entre las sanciones posibles, definitivas, no está el cierre. Por eso se llama cierre cautelar y esa era la modificación que teníamos que hacer. Se puede hacer de forma prácticamente inmediata al iniciarse el expediente y no quiere decir que se vaya a prolongar en el tiempo más allá de lo estrictamente necesario. Nosotros, este cierre cautelar no se toma nada más que mientras la pandemia esté en auge, mientras tengamos un riesgo epidemiológico y además lo vamos a limitar todo lo que podamos pero lo que queremos es tomar una medida que sea eficaz como nos pedían los hosteleros que sea inmediata como nos pedían los hosteleros y que ejemplifique y que marque diferencias entre quienes cumplen las normas y quienes no las cumplen sobre todo aquellas que suponen un mayor riesgo. por lo tanto de eso se trata estará perfectamente detallado naturalmente en el acuerdo. Sobre mi ex compañero permítame que no me manifieste más allá de lo que me han manifestado en todos los casos que es respetando a aquellas personas con las que he compartido muchos años de trabajo y a las que tengo una petición personal y yo creo que la gente cambia de opinión y cuando cambia de opinión es un asunto legítimo otro asunto es si uno tiene o no tiene derecho a quedarse con un acta cuando uno ha firmado un compromiso pero ese es un asunto diferente. En cualquier caso yo tengo todo el respeto del mundo por el señor Cantó que ha decidido pasarse a un partido que no es el nuestro y que desde este momento pues será un rival electoral pero no será mi enemigo seguirá siendo mi amigo aunque milite en otro partido. Sobre el asunto de esto de la vacunación solo se puede hacer con transporte público bueno yo entiendo que usted dice esto cuando uno no dispone de un medio de transporte propio que es decir que en todo el mundo estamos viendo estadios en Estados Unidos en Europa gente que se desplaza y en todos los sitios se desplaza con su vehículo no van en autobuses públicos. Es verdad que hay que arreglar las circunstancias de quienes carecen de ese transporte y que nosotros tenemos que estar dispuestos a proporcionar una solución a ese respecto cuando es necesario. Insisto las personas que no se pueden desplazar los grandes dependientes han sido vacunados en su domicilio y en el resto la gente se desplaza al centro por sus propios medios en la inmensa mayoría de los casos en los casos en los que no hay posibilidad de desplazarse pues es verdad que la administración tendrá que promover una solución pero si estamos otra vez en esa misma imagen ¿verdad? del mundo rural que es un sitio donde no hay coches la gente no conduce no hay médicos no hay carreteras tampoco es decir en el mundo rural la gente tiene su coche se desplaza habitualmente se desplaza la capital se desplaza otros centros y en ese mismo desplazamiento uno puede desplazarse a vacunarse pero insisto que en los casos en los que se dé esta circunstancia naturalmente la administración pues tendrá que proveer la solución porque es nuestra obligación Pues turno ya para Oscar Quindós del mundo de Castilla y León Oscar buenos días Hola buenos días ¿se nos escucha? Sí, sí perfectamente adelante Vale buenos días señor vicepresidente yo quería retomar la pregunta de mi tocayo y saber su opinión sobre las presuntas presiones que ha denunciado su ex compañera María Montero no sobre María Montero como tal sino sobre las posibles presiones que ha sufrido desde su partido ex partido muchas gracias Insisto que mantengo la misma respuesta yo tengo todo el respeto del mundo por María Montero y creo que lo he manifestado de manera reiterada y del resto no tengo nada más que decirle porque a mí no me consta a quién se refiere ni sé de quién habla por lo tanto yo insisto le pido a todo el mundo como le pido como le he pedido desde el principio a todo el mundo el máximo respeto por esa persona Pues quien pregunta ahora es Isabel Jimeno desde el diario ABC Isabel buenos días Sí hola buenos días yo quería volver al tema semana santa y actos en algunas ciudades como por ejemplo Valladolid se han programado organizado algunos actos en el exterior como un vía crucis en la plaza mayor o un acto en una cofradía con una imagen cuentan con la aprobación del ayuntamiento porque considera que se cumplen las medidas de seguridad tal y como están diseñados usted ha hablado de una necesidad de un informe de salud pública por parte de la Junta de Castilla y León tiene que dar alguna autorización más para que se puedan llevar a cabo este tipo de actos y en todo caso dadas las actuales restricciones según está evolucionando la pandemia considera que se deben celebrar ese tipo de actos y por otra parte respecto a lo que ha considerado de que el gobierno actúa de forma cobarde y electoralista en este caso en cuanto a las medidas de Semana Santa lo ha hecho así también gracias yo lo único que tengo que recordarle al ayuntamiento de Valladolid y a Escobredías que estamos bajo el estado de alarma que está vigente que hay unas normas y que hay que cumplirlas yo se lo digo al ayuntamiento de Valladolid el de León y al de a cualquiera todos estamos bajo las normas del estado de alarma bajo las normas que están previstas para esta Semana Santa en las cuales se dice claramente que cualquier convocatoria de cualquier acto que pueda derivar en una concentración multitudinaria de personas tiene que contar con la aprobación y con un informe de salud pública y en este caso esto no se da por tanto no está en la norma y lo que hay que hacer es cumplir la norma y hay que cumplirla a ser posible intentar colaborar intentar colaborar yo no pido más que un poquito de reciprocidad si nosotros apoyamos al gobierno cuando toma medidas restrictivas pues esperamos que el resto de las administraciones se comporten con la misma lealtad con la que nosotros nos comportamos sé que a veces esto es mucho pedir pero aparte de esto aparte de pedir reciprocidad lo que sí que vamos a exigir no pedir porque es nuestra obligación como administración es el cumplimiento de la norma este asunto ya lo hemos vivido en alguna ocasión y creo que no es necesario reiterarlo una vez más con respecto a mi opinión sobre estos actos nuestra opinión sobre estos actos es evitemos convocar actos que puedan derivar en una concentración multitudinaria de gente sean los que sean sean los que sean y siempre que hagamos esto si hacemos una convocatoria de un acto público tiene que contar con el informe de salud pública y no voy a manifestar una opinión distinta independientemente de quien sea el convocante de los actos independientemente de quien sea el convocante de los actos sobre si creo yo que el gobierno se ha comportado de una manera cobarde o no en este caso bueno yo creo que esto es algo que los ciudadanos pueden juzgar por sí mismos creo que lo pueden juzgar por sí mismos los ciudadanos han vivido ya ocurrido en navidades ocurrido en semana santa ocurrido las vacaciones y la permanente ilusión de responsabilidad de nuestro gobierno ayer vivimos un momento que no se había vivido en Alemania en mucho tiempo que es ver a un presidente del gobierno pidiendo perdón hace mucho dije que ya me gustaría tener una gobernante como Ángela Merkel hoy lo reitero nuevamente pues damos la palabra a continuación a Laura Cornejo del diario punto es Laura cuando quieras pues yo quería saber si en el consejo interterritorial de ayer había un orden del día previo que se que se modificó y si no es cierto que ustedes recibieron una llamada para consultarles sobre nuevas medidas restrictivas para tomar a partir de estos días y que se rechazaron por por la por la porque ya está aquí la semana santa y era y era demasiado demasiado apresurado gracias nosotros personalmente yo personalmente no he recibido ninguna llamada en el orden del día había un punto que era el tercero que era medidas nuevas medidas y el resto es bastante fácil de sacar las conclusiones hay algunas maneras tradicionales de funcionar en la política en este país y Globos Sonda pues esto vamos lo de ayer fue un cepelín saludamos ya a Luis Falcón de Noticias Castilla y León cuando quieras Luis adelante buenos días vicepresidente el delegado de la junta en Valladolid anunció ayer que la próxima semana se prevé empezar a vacunar a la población general de Valladolid con AstraZeneca ¿será así también en toda la comunidad autónoma y si ello es así ¿qué calendario tienen previsto? y finalmente usted que ha sido prácticamente el portavoz del grupo Ciudadanos estos días podría decirnos si estarían dispuestos a que María Montero regresase otra vez al grupo Ciudadanos gracias sobre este último asunto yo creo que ya ha manifestado reiteradamente su voluntad y por tanto nosotros lo que vamos a hacer es respetarla sobre si se va a vacunar igual en todas las provincias claro esto es evidente el calendario vacunal va por grupos etarios y por grupos de riesgo y son iguales en todas las provincias van a ser iguales en todas las provincias pues la pregunta que llega a continuación la realiza Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca Belén cuando quieras buenos días vicepresidente yo le quería preguntar sobre vacunación también vamos a empezar las vacaciones de Navidad y Salamanca en concreto la afronta afronta esta etapa con la vacunación solo del 33% de los mayores de 80 años cuando hay provincias como Soria que tiene inmunizado al 76% ¿a qué se debe esta diferencia y si van a hacer algo para equiparar los porcentajes? Vamos a ver no son las vacaciones de Navidad aunque lo parezcan son las de Semana Santa pero sobre las diferencias hemos comentado esto ya en varias ocasiones hay diferencias puntuales entre las nueve provincias por el ritmo de suministro y por las diferencias en la estructura poblacional porque llega más vacuna dependiendo de la estructura y de los grupos de riesgo nosotros no influimos en el reparto provincial intentamos ir compensando los ritmos pero el crecimiento a lo largo de las semanas de los porcentajes de vacunación acabará siendo bastante homogéneo aunque insisto que hay diferencias provinciales unos días son unas provincias otros días son otras provincias pero el ritmo es un ritmo bastante constante y es un ritmo bastante bueno que nos ha permitido liderar la campaña de vacunación en nuestro país entonces es verdad que esto genera mucha ansiedad y es normal que genere mucha ansiedad todos estamos deseando vacunarnos pero la población de la comunidad tiene que saber que el ritmo que estamos llevando es muy bueno está entre los dos primeros dependiendo de la semana de España y es verdad que somos la comunidad más extensa más provincias en lo cual es más fácil que se den situaciones temporales de escaso tiempo de desigualdad que se van a corregir con el paso de ellas No muy lejos de Belén y de Salamanca está Zamora y en ella Carlos Gil de La Opinión Carlos hola buenos días Buenos días señor Egea yo le quería preguntar respecto al cierre temporal de establecimientos ¿qué administración tiene que tomar la decisión o a quién compete? porque no me queda muy claro leyendo aquí la normativa y no sé si tienen la impresión de que en caso de que esta norma hubiera estado en vigor lo habrían tenido que aplicar en qué número de casos si la hubieran aplicado muy frecuentemente y luego respecto a lo de Semana Santa parece que hay una pequeña contradicción entre lo que hace cultura o turismo animando a las cofradías a organizar actos paralelos a la Semana Santa y la recomendación de ustedes y de Sanidad diciendo que mejor que no se haga nada y quería respecto al cierre perimetral de las provincias y bajar a las 8 el cierre de actividades no esenciales eso está descartado por lo que por lo que he oído nada más muchas gracias sí con respecto a la última pregunta efectivamente de momento está descartado sobre las recomendaciones de cultura no me consta ninguna contradicción no me consta el consejero de cultura hace su trabajo pero pero lo hace dentro de la norma y no me consta ninguna contradicción ni ha sido así de hecho todas las decisiones naturalmente las tomamos en conjunto en el consejo de gobierno a quien compete el cierre a nosotros compete la administración autonómica nos vamos ahora sí un poquito más lejos hasta Soria Sergio García de Soria Noticias adelante buenos días hola buenos días yo la primera pregunta que quería hacer el vicepresidente IGEA hablaba de debates filosóficos cómo encaja filosóficamente uno de esos miles de castellanos leoneses que viven en Madrid y que ven la ciudad llena de turistas de otros países el no poder venir en Semana Santa a ver a su familia y por otro lado un poquito más en concreto sobre la medida de propuesta o que puede salir esta tarde ajustando el semáforo de que con más de 150 puntos de incidencia se cierre el interior de los bares que ahora mismo hay cuatro provincias de Castilla y León que superan esa tasa no sé si la Junta está a favor o no y usted presume siempre de no tener miedo de tomar las decisiones cuando toca pero por ejemplo esa decisión igual que el cierre de la actividad no se encierra a las ocho sí que la podría tomar la Junta independientemente de lo que se decida en Madrid muchas gracias Sí sobre la primera pregunta el debate filosófico de que opina un señor que está en Madrid no puede viajar y bien pues estoy completamente de acuerdo con usted yo no puedo decirle otra cosa carece de sentido y ya está ahí no tengo otra opinión que la del Común de los Mortales me parece exactamente lo mismo que al Común de los Mortales eso la decisión de cómo se entra o no se entra en nuestro país si se entra con una pecerra o no se entra se viaja o no corresponde al Gobierno Central y a ese Gobierno quien tiene que tomar esa decisión mi opinión la del Común de los Mortales sobre las medidas si nosotros siempre hemos mantenido la misma opinión y la seguimos manteniendo que es que si llegamos a un acuerdo si se llega a un acuerdo nosotros lo cumpliremos naturalmente Nos quedan solo dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a Ileón Elizabeth Alba cuando quieras adelante buenos días Buenos días vicepresidente yo tengo varias cuestiones la primera es que hace un par de preguntas de los compañeros aludió a las diferencias en el ritmo de vacunación entre las provincias León es la que menos población mayor de 80 años tiene vacunada a día de hoy no sé si se van a aumentar las vacunas que llegan hasta aquí hasta la provincia de León por continuar con las preguntas de los compañeros Don Dacero y El Norte de Castilla usted dijo que era lo sensato y razonable que los mayores de 80 años del medio rural acudan al centro que se les indica para vacunarse vi en cuatro ayuntamientos ayer del Bierzo que corresponden a la zona de salud de Favero se han quejado porque vecinos de Guímara por ejemplo tendrán que recorrer más de 50 kilómetros en coches particulares una hora de conducción en vehículo para llegar al hospital de referencia Ponferrada al que se les ha citado para ir a vacunarse desde Balouta se tarda más de son más de 60 kilómetros se tarda también más de una hora en coche y otra hora de vuelta desde Urbia por ejemplo más de 40 kilómetros una hora ha dicho que en caso de que los mayores no puedan acudir con sus propios medios puesto que no hay un transporte público que los pueda conectar con su hospital de referencia la administración tiene la obligación de dar una solución ¿cuál va a ser la solución para esas personas? y ya por último preguntar ¿dónde están los efectivos de extinción de incendios en la comunidad de Castilla y León si estamos en temporada de riesgo bajo pero en la última semana ya se han quemado en León más de 150 hectáreas y en su mayoría se han sofocado con efectivos del gobierno gracias sobre esta última pregunta usted hace una afirmación que yo no puedo ni corroborar ni desmentir pero que me sorprende y que le daré la respuesta a través de la de la consejería sé que el consejero ha comentado hoy que este incendio se ha extinguido en menos de cinco horas que ha pasado de nivel uno a nivel cero que hay más de cinco aeronaves que han participado desde el primer momento en la extinción de este incendio sobre ¿de quién son estas aeronaves? yo permítame como no se lo puedo jurar en este momento no le dé una respuesta sin un grado de certeza sobre la pregunta del ritmo de vacunación en la población le contesto exactamente lo mismo que le he contestado a la anterior hay desigualdades ha habido en cada semana ha habido una provincia que iba por detrás y nos hacían la misma pregunta y bueno pues luego esas provincias han ido cambiando lo han visto ustedes a lo largo de estas semanas no tengo mucho más que decir sobre el asunto de los desplazamientos lo que he dicho es que lo razonable sigo diciéndolo desde el punto de vista logístico cuando uno quiere vacunar rápido es que se centralicen los lugares de vacunación para poder tener el ritmo de vacunación más alto posible y que para desplazarse ahí uno puede utilizar medios propios medios públicos o caso de no existir ninguno de ambos pues habría que buscar una solución si hay medios propios uno va por medios propios con el resto del mundo con el resto del país con el resto de Europa si no tiene medios propios si hay transporte público pues en transporte público si es preciso y en el caso de que no se dé ninguna de esas circunstancias lo que tiene que hacer uno es ponerse en contacto con su centro y pedir una respuesta pero en este momento esos casos son absolutamente excepcionales las normas no se hacen para la excepción y nada más yo creo que le he contestado a todas las preguntas Sí, así es así que cierra este turno de preguntas hoy Tamara Navarro de Tribuna de Salamanca adelante Hola, buenos días en los últimos días se han conocido casos de fiestas en locales incumpliendo las medidas que han derivado en la necesidad de hacer privados ¿estaría dispuesta a la Junta a pasarle el coste de esos privados a los causantes directos? Gracias No, lo que está dispuesta la Junta es a multarles con la seguridad que se precisa le aseguro que es mucho mayor la multa que el coste del privado Pues muchas gracias a todos por la participación y terminamos aquí Muchas gracias Gracias